Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Bienvenido a la sesión de la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adyecciones, que el día de hoy le vamos a hacer colegiada con Mercados y Comercio. Es el número de sesión número 25, el cual está a realizarse en las salas de regidoras en forma presencial el 23 de octubre de 2020. Y aclaro que es en forma presencial, pero con los filtros y con las condiciones de salud que nos lo permiten. Me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Como presidente de esta comisión, el ciudadano Héctor Mirna Robles, presente. También como presidente de la Comisión de Mercados y Comercio, ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Orozco González. Justificado. Ciudadana Blancastela de la Torre Carvajal. Justificado. Ciudadano Demetri de Jada Melano. También justificado. Y Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mura. Presente. Presente. Comentarios que vemos, somos seis en la comisión colegiada, de los cuales estamos tres y es el 50%, sin embargo, está la representación de dos presidentes de las comisiones, por lo cual consideramos que existe corum, si no existe corum legado. Siendo las dos con catorce minutos. Tenemos como invitados al capitán Daniel Torres Suárez, que es el director de Protección Civil, y al doctor Jorge Rafael Gutiérrez Cíñiguez, que es el jefe de servicio médico municipal. También comentarles que se integra con nosotros el doctor Demetrio Tejeda Melano, que es también compañero de la Comisión de Salud. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Adelante. Sí, muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, como ya saben, el arco se instaló en la puerta principal del mercado como medida de prevención y de sanitizante para todas las personas que ingresan al mercado. Yo creo que esta medida es muy buena en cuanto a que cumple con un objetivo, que las personas que ingresen tengan… ¿cómo se dice, doctor? Pues que de alguna manera se haga prevención para evitar contagios. Exacto, para evitar los contagios, por la acción que hace este arco. Sin embargo, ha generado molestias, incomodidad, inconformidad, porque el arco ha tenido una función hasta cierto punto irregular. En algunas ocasiones está descontrolada la forma de tener que en vez de vapor parece agua y en la parte de adentro ha generado riesgo para los usuarios. Entonces, quiero hacer presente esta inquietud de las personas y también conocimiento de lo que ustedes nos digan para que si es algo necesario que se tenga que tener o se pueda modificar, pues hagamos lo que nos corresponde como ayuntamiento, atender a la población en este caso, y informarles también lo que ustedes como parte de salud nos tengan que informar sobre esta situación. Pero lo importante es que sí se tienen que tener medidas, pero que no genere un riesgo mayor que la medida. Y eso es la parte que a mí me toca platicar con ustedes. Muchas gracias. Ok, si me permiten el comentario. Definitivamente sabemos que existe una pandemia, sabemos que es real y sabemos que esta pandemia desafortunadamente va a la alza. Y más en nuestro municipio de Tepatitlán, hay que decirlo, hay que reconocerlo y hay que tomar acciones al respecto. Entonces, muchas de las acciones, una de las muchas acciones es el arco sanitizante afuera del mercado. ¿Por qué en el mercado? Porque está contemplado que ciertas áreas, que son zonas cerradas, que son zonas con conglomeración de gente, que hay certeza de la gente, aumenta el riesgo de contagio. Entonces, los mercados es un riesgo de contagio, eso lo sabemos, los cangues es un riesgo de contagio. Entonces, hay que tomar acciones al respecto. Viene lo que es la economía. Entonces, nosotros estamos viendo también en el aspecto económico, entonces, los lugares donde hay riesgo de contagio no podemos llegar y cerrarlos definitivamente. Hay que apoyarlos. Y si tenemos alguna situación con el arco sanitizante, la propuesta que hemos sido siempre a través del Comité de Contingencia es que esto, reforzar las medidas. Si el arco sanitizante está causando algún tipo de problemas, que sí los conocemos y ahorita les digo cuáles son, hemos tomado medidas. ¿Qué problemas puede tener el arco? La Secretaría de Salud manifiesta, no manifiesta que no hagas uso, manifiesta que no lo recomienda. No lo recomienda el presidente porque existen riesgos. Y dentro de esos riesgos es la posibilidad de que alguien sufra un accidente porque se humedece el piso y ese es un riesgo. Otro riesgo es que la gente considere que al pasar por el arco ya se sanó, cosa que no es cierto. Esto sí es una medida de muchas, como es el cubrar los cubrebocas, como es el lavarse las manos, como es la sana distancia. Y el otro detalle que desafortunadamente existe, y hay que decirlo públicamente, es el vandalismo. Al arco se le han hecho algunos defectos por vandalismo, hay que decirlo textualmente, porque hay días en que el arco no funciona y a lo mejor porque a alguien le interesa que no funcione. Y sin embargo, te das cuenta que no funciona porque le robaron algunas partes que no son costosas, pero que sí son difíciles después de estarlas continuamente reparando. Entonces, nosotros como competencia, sí avalamos el arco. Lo único que sí hay que decirlo, de que si lo vemos con cuidado, hay que hacer todo lo posible para que este arco funcione de forma adecuada y no cause más daño que beneficio. Esa es la propuesta. Si ustedes me permiten, en tal vez el uso de la voz al capitán Daniel Torres, que es una persona que está muy frecuentemente en contacto con el arco, y si nos puede dar alguna información respecto a la voz, si están de acuerdo que le... Sí. Gracias. Gracias. En referente al arco, en especial en el mercado, que ha causado mucha polémica y mucha controversia, efectivamente estaba dañado, ya lo comentaba el doctor, fue parte del vandalismo, donde se robaron algunas espreas, donde dañaron parte del arco, donde la gente no quiere pasar por el arco y la que pasa, pasa corriendo. Bueno, comentarles que el arco se colocó con la intención de tener la apertura del mercado, ya lo mencionaba el doctor, los tianguis y el mercado han sido los focos de brote, en especial en la Ciudad de México, y eso lo comparte la Secretaría de Salud, en ese aspecto, que tengamos mucho cuidado con el mercado, con los mercados y con los tianguis. Y sabemos que el arco sanitizante nos da una descontaminación superficial de un 30, un 20%, y si lo menciona la gente, piensa que al momento de pasar ya no se va a contaminar, ya no va a adquirir el contagio, pero es un 20 o 30% de descontaminación superficial. Y este arco estaba dañado, por lo cual nos aventaban chorros, por la falta de las espreas. Vino el ingeniero, en la parte técnica manifestó que le faltaba limpieza a las espreas, ya se le hicieron la limpieza, ya tuvimos la capacitación, en especial su servidor, de cómo limpiar las espreas para que no estuviera viniendo, porque dura hasta tres o cuatro días en venir y el arco está sin funcionar. Ya tuvimos esa capacitación, de hecho esa capacitación, con esa capacitación se hizo la limpieza de los arcos sanitizantes del tianguis textil, entonces están funcionando al cielo. La función que tienen las espreas es de tener una nube de vapor, de acuerdo a la dispersión que nos genera el motor, y esta no la estaba llevando a cabo, sino que nos estaba aumentando el chorro directo y nos mojaba la gente, y teníamos realmente el piso muy húmedo y hasta encharcado, y sí nos provocaba algunos resbalones o incluso unas caídas. Estamos tratando de buscar el tapete más apropiado para poder llenar los escalones y en la parte de arriba poner un tapete antiderrapante, no me voy a dejar mentir, pero ahí ya se estuvo trabajando también en proveeduría el tipo de tapete especial antiderrapante para poderlo colocar, porque queremos evitar que se desinstale el arco sanitizante pues para que siga teniendo la apertura el tianguis, el mercado, perdón. Entonces, ahorita está funcionando al 100% el arco sanitizante, está trabajando de acuerdo a las especificaciones que el proveedor nos está solicitando y con el propósito que se realizó. Sí tuvimos detalles, y estos detalles por el peso del agua, donde se taparon las espreas, quisieron hacer unas modificaciones sin tener la capacitación y dañaron otras dos espreas, ya fueron suplidas y ahorita, en este momento, está trabajando al 100%, en este momento. Buenos días a todos. Capitán, una pregunta. Se me ocurre, no sé si sea posible. No sería posible subir el marco a la entrada del mercado después de las escaleras. De esta manera el arco quedaría dentro, digo, seguiría siendo la entrada, quedaría dentro, al cerrar el mercado se resguarda el arco de vandalismo y se evitaría toda la humedad en las escaleras que finalmente siguen siendo peligrosas para una caída. ¿Qué posibilidades hay de instalar el arco justo a la entrada del mercado, pero después de las escaleras? Ahí estaba, cuando lo pusieron estaba arriba de las escaleras y por la misma solicitud de los comerciantes, porque les estaba mojando productos y porque tapaba un ingreso a un establecimiento y porque también teníamos mojadas las escaleras y eran mucho más los accidentes, porque también había que brincar una charola que en su momento se quitó, pero realmente se vio la facilidad y con menos riesgos en la parte donde está. Sí pedimos a los elementos de seguridad pública que estuvieran al pendiente para evitar el vandalismo, aunque no se vayan a robar las cosas, para la custodia del arco, pero sí estaban desde un principio y era mucho más el riesgo cuando estaba en la parte de arriba. Bueno, es que no me puedo imaginar la distancia, pues, del espacio que pueda haber. Se me ocurría eso. Pero bueno, retomando lo que dice usted, que mucha gente cree que por pasar por el arco ya está libre de riesgo para otros. No, definitivamente no. Si la persona es portadora del virus atípica o, ¿cómo se dice? Asintomática. 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 Pues, inmediatamente después de pasar el arco, si tiene contacto de saliva o en los ojos o en la nariz o en la boca, va a contaminar, aunque haya pasado el arco. Aquí el verdadero problema es que somos las personas, ¿sí? No acatamos, no medimos los riesgos que realmente existen. Todavía hay personas pensando que esto no es verdad, que es un mito, que es una estrategia de gobierno, que es, mientras son peras y son manzanas, está muriendo la gente, pero cada vez más cercana a nosotros, se nos va acercando la muerte, porque antes no sabíamos quién se moría, oíamos que se murió alguien, pero no sabíamos quién era. Ahora sabemos, tiene nombre y apellido para nosotros los muertos y la gente no alcanza a comprender. Yo, de vez en cuando, me gusta ir al mercado los domingos a desayunar. Ya no voy, porque el último domingo que fui, dije, ¿qué es esto? ¿A dónde me vine a meter? Éramos así de gente, haciendo fila para entrar a donde íbamos a desayunar. La gente entra y se baja el cubrebocas, como que nada más para entrar, me lo dejo arriba, lo bajo. Yo ahí sugiero que ahí sí debería de haber personas especiales del Ayuntamiento, de Protección Civil, de Seguridad Pública, no sé, eso no sé a quién asignen, vigilando los protocolos y diciendo, retírese, póngase el cubrebocas, no puede entrar así, no sé, señalando y si no entendemos, sancionando, o sea, ¿cómo es posible que permitamos que por su inconsciencia o por su incredulidad sean motivo o seamos motivo de la muerte de alguien? Entonces, por decirles un ejemplo, yo estaba esperando lugar y me dicen, si usted puede sentarse aquí con otra familia, no, no se trata de eso, antes sí lo hacíamos, pero ahora no, porque es otra familia, soy otra familia, yo no sé si los puedo contaminar a ellos o ellos me pueden contaminar a mí. Tenemos que promover también en el mercado la venta para llevar o que ellos mismos adecúen su negocio para que llamen por teléfono y manden a domicilio. ¿Qué esto les va a costar? Pues sí les va a costar. Ahorita mismo tenemos un programa en gobierno en donde se puede solicitar una bicicleta o una motocicleta. Ahorita está así, en punto, se puede ingresar para solicitar esto. Entonces, si tienen que, no todos van a entrar al programa, pues no hay para todos, pero se tiene que invertir para seguir trabajando, pero no se puede seguir trabajando así. Yo pienso que seguir dejando que el mercado trabaje de esa manera es un error, un error muy grande por parte del ayuntamiento que es culpa de la gente, pues sí, pero si la gente no entiende, pues con la pena, se les quita. No entendemos ni modo, ni los dueños exigen por miedo de pues que vaya a causar molestia la indicación a las personas si se vayan y perder un cliente. Entonces, no, no, no es posible. El centro en Tepa es un riesgo terrible. Yo estoy segura que de esa afluencia de gente todos los domingos, los domingos al centro han salido más de algún producto. Gracias. Sí, quisiera hacer la observación de hace mucho rato se integró con nosotros la ciudadana Blanca, y darle la voz a la ciudadana Luz del Carmen y después a la ciudadana de la ciudadana de la ciudadana. Regidora, lo que usted dice, sí se han llevado a cabo multas y es cierto, la gente quiere hacer como un simulacro de que no pasa nada y muchas veces están más en cuidar su negocio que en las condiciones. Entonces, a veces estamos en ese estirio afloja, en pláticas, en multas, pero parece que también todos los ciudadanos quieren correr el riesgo, como la ruleta rusa, a ver si me toca, no me toca. Se toman todas las medidas difíciles que se han tomado en el mercado porque es muy difícil que la gente esté conforme, se cerraron puertas, se hizo lo del arco para aparte concientizar y la gente sale por arriba, brinca la familia por arriba, le dan por un lado, entran y salen al revés del arco, o sea, es muy complicado. se les apoyó para que pusieran en las escaleras otro tipo de prevención, a veces funciona, a veces no, pero sí se está muy al pendiente y se multan y se molestan por las multas. El motivo de traer esto del arco es porque los ciudadanos del mercado lo solicitaron y para ser un portavoz y también para darles información que más allá de si nos gusta o no, tenemos, debemos de poner medidas de prevención, ese fue el objetivo y sí, tenemos que estar muy constantes porque el mercado es una es una miniciudad que entran y salen inimaginable número de personas, hay que estar más como tener para, no más para ellos un personal porque sí, ellos están por por rebasar todos los límites. Pues no todos, definitivamente yo culpo más a la ciudadanía y yo como parte también de la ciudadanía, yo también me considero parte de ello, pero les pongo un ejemplo, en días pasados visité el consulado en Guadalajara, éramos no sé, 100 personas esperando el turno, todo muy rápido, muy ágil, muy bien organizado y en ningún momento nos tocamos para nada las 100 personas, desde que ingresa uno a donde se va a formar le dan las indicaciones, usted va a avanzar hasta que avance el otro, están señalados los puntos, o sea, un control absoluto y si no, no lo quiere atacar pues no entra y así de sencillo, en el mercado yo pienso que tiene que ser así y cada locatario debe de ser el vigilante, no dejarle todo al ayuntamiento, cada locatario debe de ser el vigilante de que usted puede pasar, usted todavía no, usted se hace para allá, por favor, bueno, no sé, porque imagínense el ayuntamiento tendría que tener una flotilla de personas, nada más para vigilar el mercado, no, los locatarios tienen que hacer su parte y como dices Luis del Carmen, este, es una estira y afloja y no les gusta esto y no les gusta aquello, con la pena, esto es una contingencia y si no estás de acuerdo, cierras, así, o pones todo lo que esté de tu parte para mantener abierto tu negocio y que te siga dando para vivir, o los cierras, nada más hay esas dos opciones, no, no estamos para hacer ahorita caprichos o berrinches, yo creo que se tiene que, mediante una reunión con ellos muy seria, en donde esté el capitán de protección civil, el doctor de servicios médicos, el doctor Medina, el doctor Demetrio, o sea, autoridades en salud y autoridades en prevención, que estén ellos para que respondan sus dudas y para que les digan el por qué se va a implementar esto y no hay vuelta, o sea, o lo haces o lo haces, si no, no funcionas, porque, digo, qué vamos a esperar a que en el Estado aprieten el botón rojo, a eso nos vamos a esperar, es, bueno, aquí los doctores no me dejarán mentir, es alarmante el número de pruebas positivas a diario, que se comprueban a diario aquí en TEPA, estoy hablando nada más de TEPA, entonces yo digo que como gobierno es lo que podemos hacer, informar primero, concientizar y después ejecutar lo dispuesto, no hay de otro, no podemos seguir, fíjense bien, qué cómodo para algunos locales pagar la multa y seguir operando, o sea, me es más conveniente pagar la multa que cerrar y la pago diez veces o veinte horas que sean necesarias, no, es que no se trata de eso, pagar la multa una vez, la siguiente vez la multa es cerrar, desgraciadamente sí tenemos que imponer el orden, no es, o sea, de que si lo tomo o no lo quiero o no lo quiero, no, es que así debe de ser, por bien de toda la población, la verdad, yo creo que todos como regidores hemos oído lamentos, hemos oído quejas de que estamos haciendo el ayuntamiento, por qué no aplicamos reglas más estrictas si hay un quejo general de la ciudadanía, entonces, pues no sé, hablen con la presidente, reúnanse con estas personas, que principalmente es el mercado y son algunos lugares como los restaurantes y los bares los que están rompiendo todas estas normas, reúnanse y con la autoridad que les da este, el conocimiento ustedes como médicos, usted como protección civil y la presidenta con la autoridad que tiene como presidente municipal, se les va a explicar, concientizar y dar un último, así va a ser y punto, no dejar opciones, no es para tomar opciones, bueno, ese es mi sentir como regidora por las preguntas que me hace la ciudadanía y como ciudadana ese es mi sentir porque temo contagiarme, porque temo que se contagie mi familia. Doctor Metro. Bien, muchas gracias doctor Medina, bueno, quiero ser concreto, indudablemente pues que el problema del coronavirus es un problema que se está reactivando no solo en TEPA a nivel nacional y a nivel mundial, ya hemos visto las noticias, esto ya se conocía y ya se había platicado que el coronavirus llegó para crearse y le estará afectando oleadas y ahorita que viene el virus vamos a subir oleadas también y vamos a entrar en 2021 y va a seguir el problema también, porque entonces pues que tengamos las medidas sanitarias que se recomiendan para que pudiéramos en este caso evadir en lo más posible la enfermedad, digo evadir porque tarde que temprano nos vamos a infectar sintomática o sintomáticamente la mayoría, pero también quiero destacar la importancia que tiene el mercado municipal en la reactivación económica de la ciudad de Tepatitlán que urge el cuidado más el cuidado ahí que en el asunto pues del desquido que ha ocurrido en las fiestas porque evita de acuerdo a las criterias a la información que tenemos es que los nuevos casos que han estado surgiendo son entre las edades de los 20 a los 40 años y habitualmente por las fiestas que se han realizado en las fiestas que se han realizado hasta con 300 personas se han encontrado hasta 150 personas contagiadas entonces yo pienso que extremando ahorita el asunto del mercado se puede evitar que la economía se decaiga porque todos los programas oficiales federales y estatales están encaminados a evitar que la economía se decaiga porque a veces es más grave la pandemia económica que el problema de salud pero va junto con pegado como dice quiero comentar el asunto del arco sanitizante como ya lo comentó el capitán Daniel no tiene mucha eficacia aún funcionando bien del 20 al 30% las sustancias que se utilizan para sanitizar para inactivar el virus o para destruirlo necesitan cierto tiempo y cierto contacto con el virus de hecho se necesite que haya una nube de esa sustancia que esté saliendo de los arcos y hablar de una nube es hablar de partículas microscópicas que deben estar abajo de las 50 micras de tamaño son partículas microlizadas que están suspendidas en el aire de las 100 micras hacia abajo pero ahí se necesitan partículas que sea una ultra nebulizada esa garantía no la pueden dar los arcos mucho tiempo porque se friegan pronto o organizan pronto y el efecto tiene que ser no es de pasar nada más es de llegar y que se impregne el cuerpo en el sentido de la ropa y todo lo demás para que pueda ser ese efecto sanitizante en el supuesto caso que traiga virus en la parte exterior no en el interior una persona enferma de coronavirus pues va a traer en las vías respiratorias superiores sobre todo en el nariz en el faringe el asunto del virus y si no trae cubrebocas por mucho que se sanitice esté funcionando bien adentro si no trae cubrebocas o está cerquitas al estornudar va a estar contaminante y va a estar contaminante a muchas personas en este caso yo escuché también el doctor Medina en cierta ocasión nos comentó que cuesta mucho está gastando mucho los líquidos para sanitizar se está desperdiciando la verdad así por chorros de agua lo único que vamos a provocar es que la gente se enferme del esfriado porque hay mucha gente muy sensible que apenas se quita los zapatos y pisa lo frío ya se enferma hay otras personas que sienten un poquito agua en la espalda y ya se siente mucho escalofrío entonces yo considero que este arco aunque estuviera funcionando bien no cubre muchas expectativas la Secretaría de Salud ha comentado que lo más importante son medidas que han comentado el uso de cubrebocas el uso de que han colado indefectiblemente el aseo de manos la distancia adecuada de más de metro y medio también se ha estado pregonando mucho evitar el contacto en lugares donde hay mucho contacto de personas y sobre todo cuando son espacios cerrados en el caso del mercado como en el caso de muchos edificios públicos que tenemos en la zona del mismo ayuntamiento entonces hay que tratar de evitar contactos prolongados entre más se tenga de tiempo de estar adentro se puede ingerir o inhalar mayor cantidad de virus y eso depende mucho del grado de enfermedad que pegue que va a ser sintomático o asintomático o no entonces entre más tiempo y más contacto haya es más la gravedad que se puede secar en la zona entonces yo en concreto yo propondría que se extremaran y que se pusieran los materiales empresarios con un lugar armados por ahí que se puede implementar un lugar donde se tenga el gel sanitizante el gel alcoholado perdón y que estén ahí hasta con cubrebocas para que la gente que vaya a ingresar use el cubrebocas y si no pues este que no ingrese si es importante el hacer corresponsables a los locatarios para que vivimos en carne de estar checando es imposible para el ayuntamiento que esté cuidando si están o no están usando el gel de cubrebocas pero la gente que le interesa la economía que son los locatarios puede estar al pendiente de que eso no sucede inclusive hasta que tenga sus mismos cubrebocas en grado caso que no los tengan o que saque inmediatamente una persona que no tenga sus cubrebocas pero si se tiene que tomar con mayor responsabilidad el cumplimiento de las medidas sanitarias y si es importante involucrar a la población que qué bueno fuera en hacer alguna sesión de capacitación con ellos para poder acordar con ellos sobre las medidas que se tienen que tomar y sobre la importancia de guardar las medidas sanitarias es la única receta un doctor el doctor Francisco el epidemiólogo él ha comentado que ha revisado a más de 500 personas con COVID y no se ha contagiado es importante el uso de cubrebocas y el uso del piel sanitizante y la distancia sana entonces podemos ahogar por ahí y es una medida mucho más barata y efectiva desde mi punto de vista respecto a las opiniones por supuesto el uso del arco del arco sanitizado de hecho han hecho estudios no solo de los arcos sino de esos túneles que son más amplios donde la gente puede entrar un rato y tarde de repente 5 metros en pasar con un túnel y han visto que no son tan eficaces tampoco para prevenir el virus entonces es un arco sencillo que no tiene más que 20, 30 centímetros por mucho de grosor y que no arroja el agua de forma micronizada o ultramicronizada no va a ser muy efectivo estamos perdiciando dinero estamos de repente sin hacer una muy buena ganadora de prevención y sobre todo no es que estamos de repente propiciando que este problema se prolongue mi propuesta concreta es extremar las medidas tener todo que tenga de cubrebocas de gel de aseo de manos y involucrar a los propietarios para que tengan esa conciencia de que vayan entrando de repente 3 o 4 o 2 clientes y que estén haciendo la pelita por muchos lados afuera para que la gente esté circulando y la economía no se decaiga yo considero que es un punto muy importante TEPA a evitar que se nos caiga en el asunto económico y sobre todo que se nos complique en el asunto de la salud muchas gracias muchas gracias doctor comentarles que definitivamente siempre lo hemos dicho el presupuesto para la salud nunca alcanza pero hay que hay que cuidar los gastos y si el arco está de alguna manera haciéndose mucho gasto habría que retomarlo considerar que si es un 20 o un 30% pues es poco pero de alguna manera es eficaz si es un desinfectante orgánico y que es de origen natural y afecta como bactericida fungicida y viricida viricida entonces de alguna manera tiene algo de de utilización algo particular siento que si en parte el cubrebocas en parte el gel como se lo puede meter el gel calculado en parte de la zona de distancia en parte de alguna manera nos ayuda el arco no es para para que la gente que esté contagiada pues fácil pero si de alguna manera son la medida no se tengan algún otro comentario respecto si declarar que esto fue una esta reunión es porque fue una petición de la comisión de mercados en base a una petición que hizo los educatarios entonces no sé si tienen alguna alguna sugerencia alguna propuesta o alguna este bueno gracias ellos están por traer una propuesta pero también estamos por por hablar con ellos y generar un compromiso de más conciencia y este buscar de qué forma como dicen reactivar porque cerrar si sería muy bueno si fuera una solución para todo pero es contraproducente todo entonces yo creo que aquí tenemos que este irnos psicoeducando juntos a la de la situación que estamos y generando pautas de comportamiento que correspondan a una prevención y en el cual podamos desarrollar nuestra actividad que sería lo óptimo y este sí me quedo con eso para para este hacérselo saber a los locatarios y sé que muchos ponen de su parte a veces lo que como siempre no él sí yo no pero pues para eso estamos para organizarlos y hacer que tomemos esto en cuenta de que esto va para largo y si tenemos un compromiso con los ciudadanos como mercado y este hacer lo que nos toca gracias y gracias a todos por sus aportaciones opiniones que se las voy a hacer llegar a a los localistas y también que ellos sepan que estamos viendo la manera de ayudarlos muchas gracias este es un punto no se agota esto vamos a pasar al siguiente punto es el punto número 4 de puntos varios no sé si alguien tiene el punto ok gracias entonces pasamos al punto número 5 que es la la clausura el viernes 23 de octubre del 2020 a las 12 49 horas se les da por terminar la la número de sesión 25 de salud prevención y comenta de adicciones colegiada con mercados y con medición muchas gracias a todos por su apoyo gracias gracias